Hola que tal amigos de Depor Perules, habla Antonio Cherniché, recuerden que ya retomamos la transmisión de los partidos más importantes de la Liga 1, suscríbete si quieres verlos. Hola que tal amigos de Depor Perules, habla Antonio Cherniché, vamos con la información de hoy. La mecha no se apaga, Santiago Ormaño fue titular en el Puebla vs el Atlético San Luis, este sábado por la jornada 15 de clausura 2021, Guardianes Liga MX, y el delantero que puede ser parte de la selección peruana fue el encargado del 1-0 parcial, Santiago Ormeño anotó el tanto inaugural de este partido del Puebla en condición de visitante frente al Atlético San Luis, el mismo que se dio a los 41 minutos del primer tiempo a pase de Omar Fernández, el atacante Santiago Ormeño se encontró la pelota en el área del Atlético San Luis y con un certero remate de derecha dejó sin opciones al arquero local, su nuevo gol en Puebla significó el noveno en lo que va de la temporada, el popular Ormedeus, como se le conoce en tierras mexicanas, puede ser llamado a la selección peruana a la expectativa que da su posible convocatoria para junio de cara a la fecha 5 y 6 de las eliminatorias rumbo a Qatar 2022. Bueno muchachos, ¿ustedes qué opinan de este golazo de Santiago Ormeño? Opinen en los comentarios. Bueno muchachos, cuídense, dejen su like y suscríbanse. Chao.